Este es el acting que te respeta, si quiero yo seguiré caminando en topper Y yo guineta y si te vienen tratando entre algodones, una aspirineta vencida te regala nociones Y un poco si porque también la extraño y un poco no lo puedo dejar Y un poco si, un poco no, un coco silly también, un poco si, coco no, en avenidas Y un poco si, un poco no, coco silly también, en avenidas Los Walkman vienen tirando aureolas, la calle es la pista, Araos, Nicaragua, sandinista Voy recogiendo el lindo sol que tira flera, es el ritual burgués que me mantiene con placer Como te ven te maltratan, a la primera te sacan, pero en avenidas podes caminar Un poco si, un poco no, un coco silly también, un poco si, coco no, en avenidas Un poco si, un poco no, coco silly también, en avenidas Como te ven te maltratan, a la primera te sacan, pero en avenidas podes caminar Y un poco si, un poco si, porque también la extraño y un poco no lo puedo dejar Un poco si, un poco no, un coco silly también, un poco si, coco no, en avenidas Un poco si, un poco no, coco silly también, en avenidas En avenidas